En la región autónoma de la etnia Uyghur de Xinjiang, funcionarios se han comprometido a impulsar las oportunidades de empleo. Esta declaración fue emitida durante su primera conferencia de prensa desde las reuniones políticas del mes pasado en Beijing. Además, rechazaron las afirmaciones de medios occidentales sobre el asunto de trabajos forzados en masa. A continuación, más detalles. El gobierno local de la región autónoma Uyghur de Xinjiang ha señalado que su objetivo de empleo durante el año es asegurar que al menos un miembro de cada familia tenga trabajo. Impulsaremos el empleo de todas las maneras posibles. Esto significa que nos enfocaremos en asegurar empleos para los estudiantes universitarios y para la gente previamente desempleada en áreas urbanas y rurales, así como para los grupos en desventaja. Estamos estableciendo plataformas para el autoempleo y las actividades empresariales. También estamos ofreciendo capacitación técnica y de habilidades para aquellos que lo necesiten y abriremos más puestos de bienestar público, con el objetivo de permitir que todas las familias con posibilidades de empleo tengan al menos a una persona empleada. De acuerdo con el gobierno local, Xinjiang ha ayudado a 2,7 millones de personas de áreas rurales a encontrar empleos anualmente desde el 2014. Esos empleos a menudo son fuera de sus lugares de origen. Las autoridades locales continuarán trabajando para ayudar a la gente sin empleo a encontrar trabajos. Además, también aprovecharon la oportunidad para aclarar ideas erróneas en Occidente sobre sus métodos. Ya hemos rechazado en varias ocasiones anteriores los reportes sobre los supuestos trabajos en masa en Xinjiang. Este tipo de informes es una completa fabricación hecha por algunas agencias anti-China. Esto es totalmente equivocado. El funcionario dijo que la gente de Xinjiang disfruta de los mismos derechos y libertades que el resto de la gente en el país. La gente de Xinjiang es como el resto de la gente en China. Sus derechos están protegidos por la ley. Tienen la libertad de elegir sus propias ocupaciones. Tienen la libertad de ir a donde quieran ir. Su libertad personal está completamente garantizada, al igual que sus costumbres y culturas étnicas, sus creencias religiosas y lenguas escritas y habladas. El portavoz dijo que 70% del gasto público de la región fue destinado a la mejora de la calidad de vida de la gente y esto incluye impulsar la seguridad y satisfacción laboral. Los funcionarios también destacaron que la región trabajará en la erradicación de la pobreza del año, ya que existen 10 distritos que viven en condiciones de pobreza en los que el ingreso promedio anual, per cápita, sigue siendo menor a los 4.000 yuanes o 560 dólares. CGTN, en español.